Ya en el próximo directo no lo pongo Buenas hermanotas Bueno, creo que voy a saludar el mundo, ¿no? De momento, es buena a todos los que hay por ahí Que no han hablado Bueno, voy a hablar de la nueva partida Se puede jugar multijugador También puede ser interesante Pero de momento yo Voy a jugar en... Oye, ¿cómo puedo crear el personaje Nuevo otra vez? Personalización A ver, aquí Puede ser que aquí Vamos a verlo Porque yo en realidad creo a Manoli Pero no quiero llevar a Manoli en esta serie Creo a Manoli porque estaba probando Y digo, pues luego creo A mi ciruelo Aquí está Manoli Vamos a hacerle un nombre A Manoli Que suena un poco mal Fijaros como la había puesto, ¿eh? Y es una dictadora Buenas Manuel, ¿cómo estás? Un saludo Bueno, vamos a hacer un varón Vamos a hacer... Hostia, tú que guapo queda el traje rosa, ¿eh? Claro, pues que lo voy a personalizar a rosa A ver Nos pide el traje que hay Mira, el traje no me hacía rosa El traje no se me moviendo No me hacía rosa De salto rosa Porque le he puesto el traje Mira, se puede disfrazar de pirata Soldado Estilo maya Faraón Emperador Vamos a ponerlo Este En plan dictador Este juego es como City Skylane o cambia? Tiene un toque de gracia más diferente para mi gusto porque trata más de política. Puede hacer normas absurdas como por ejemplo que nada es que puedan votar, bueno de dictadura, pero un poco extraña. Puede jugar un poco con que nada es que puedan votar por ejemplo los ricos. Y luego pueden eliminar a los de la oposición, matándolos o intentando que los asesinen. Tienen que conservar y también se pueden revelar la gente, lógicamente. Lo pueden hacer como a Maduro, que le pueden salir enemigos de todos sitios. Se meten en temas de rollos políticos, pero claro, nosotros nos vamos a tomar un poco de risa. Este juego de hecho lo trata de un plan cómico. Y no puedo ponerle gorra de plato, no puedo ponerle para que salga rosa la gorra. A ver, puedo ponerle una pipa o un puro. Una pipa de estilo chica llevara un puro y te voy a ponerle un chupete. Pero yo te voy a ponerle un puro de estos. Un poquito. Las gafas... Se las voy a quitar las gafas porque... Voy a ponerle un... Para que pega más así, ¿no? A ver... ¿Qué más? Gafas... Gafas de aviador, a ver... Un momento las que hay. Voy a ponerle la de aviador. Vamos a ponerle barba. Un plan así. Estaba chungo. El pelo... Lo malo es que el pelo. Mi idea es que lo molaría así. Yo creo que lo voy a poner así. Voy a ponerlo así. ¿Por qué no? Y solo hay un aspecto latino. O sea que no puede elegir ahí. Colores de atuendo. Aquí es donde puedo cambiar los colores. ¿Ya? Other colors. Y solo hay un color. O sea que no lo van a poner. ¿Qué le parece? Y si tu...? Pues... No sé de dónde le pones los otros colores. No sé de dónde le pones los otros colores. ¿Color del pelo? Le doy rosa Voy a poner este Vale Y creo que Ya si A ver Vamos a ver El tema de Bueno yo voy a Voy a ser un corrupto Voy a intentar ser un corrupto Veis por el tema de la corrupción Porque me ha gustado el tema Y ahora vamos a ver el palacio Estas son las cosas que voy a decir Pero la verdad es que el corrupto dice Algunos se acusan de corrupción Pero para ti solo se trata de reportarse bien Con sus amigos Y tu te lo llevas bien con cualquiera Que esté dispuesta a pagar adecuadamente A cambio de cierto favor y no hacer preguntas Todos los Pagos realizados a tu cuenta suiza Me aumenta un 5% El palacio de reluce la seguridad contra el crimen Menos 30% a su alrededor Vale pues vamos a elegir corrupto Y esta es mi mansión A ver yo la voy a personalizar para Manoli Pero la verdad es que el violeta este Podemos cambiarlo Aunque la verdad es que pega un poco Mira esto como lo podemos poner Podemos poner todos los jardines como queramos Este mola también eh Parece que lo parte como en 3 Dividida Pero bueno yo me gusta así Que las de plan Casablanca Camino El camino pues lo podemos poner A ver la forma roja está bloqueado Lo que a mi me gusta Pero no se puede Por lo tanto Vamos a poner el camino de baldosa Esta Esto es la valla esta de alrededor Que no se ve mucho Porque ahora mismo está a poco lejos Podemos ponerle El militar Militar ligero Este está bloqueado Este está bloqueado Victoriano O pared de lucida No pared de lucida Creo que es el que más me gusta A ver la ampliación de la azotea Vamos a poner un acuario Una pantalla hay para Este está bloqueado Una pantalla para anunciar los servicios Hologramas Del presidente Creo que voy a ponerle El impuerto Voy a ponerle el impuerto Y palacio Esto es el estilo de palacio Aquí donde se ponen los colores Estos Madre mía Vamos a ponerle el impuerto Y vamos a ponerle el impuerto Y vamos a ponerle el impuerto Esto es feo No, 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 no. Lo voy a ponerle el impuerto Voy a ponerle el impuerto Y lo voy a ponerle al impuerto Lo voy a ponerle así A ver, eh Y esto Vamos a ponerle al impuerto Lo que si voy a cambiar es esto. Voy a ponerlo un poco más normal. Voy a ponerlo de hecho así. Así lo voy a poner. Ladrillo, arenisca... A ver, me falta una cosa. Esto puedo poner cualquier cosa de estas. Roca, jardín, cerezo. Voy a poner un cerezo. También estaba el árbol raro. Así como exótico. Me he gastado un millón y pico en el árbol. Después es como... A ver, no me jodas que esto es una versión de los 5. No, no, no es diferente. Este es diferente. Este trata de gestionar una dictadura que incluya un país entero. No solo una mansión. Ahora lo veréis. Esto pasa que estoy poniendo mi mansión como de presidenta del gobierno. De presidente, soy presidente. Ya no llevo a Manoli. A ver, el jardín. El jardín vamos a poner... Una especie de piscina aquí. De hecho, voy a poner una piscina. Quiero tener una piscina. Vale. Y yo creo que ya está. Esto es para poner las flores. Esto... Esto está... Esto en verse de trópico. Voy a poner... Voy a poner mi... En verse de trópico estandarte. Esto me mola. Wow, está bloqueado. Y esto es una especie de estatua. Lo voy a poner en bandera de estas del trópico ahí. A tope. Que los estandartes luego creo que quedan mejor. Porque... Esas estandartes son como muy romanos, ¿no? Voy a ponerlo así. Vale. Pues... Ya está. Ya lo tenemos. Esto lo dejamos así. Y ya está. Ya lo tenemos. Y ya está. ¿Quieres cerrar el modo de personalización? Sí. Vale. Pues ya lo tenemos personalizado. Y ahora vamos a empezar nueva partida. Vamos a hacer misiones. Para ir aprendiendo. Haciendo las misiones. Esto creo que es modo libre. Que luego lo podemos empezar ya más adelante. Cuando lo contenemos un poco. En el modo libre puede ser más divertido. Fijaros la música, eh. Yo creo que va a tener contenido de terceros. Pero bueno. Pues aquí. Dice dificultad normal. La primera aventura. Eh. Común del presidente. Y su leal ayudante penúltimo. La historia de como se conocieron. Una conspiración asesinato. Y en plan maestro. El penúltimo para financiar. El camino a hacer independencia. Gracias al contrabando de Kokoro. No sé si el penúltimo me quiere matar o algo. Pues que dice que había una conspiración. Voy a poner normal. Y vamos a iniciar misión. Bueno, esta música seguramente terminará de ella hasta las pelotas de la música. Bueno, vamos a ver qué futuro tiene mi pueblo como presidente. Presidente de mis amores. ¿Recuerda trópico? Palmeras verde esmeralda. Playas como el platino. Y mares cristalinos en los que se refleja el sol como destellos de joyas y monedas de oro. Soy yo, presidente, penúltimo, su fiel asistente y su mayor fan. Soy el cronista de sus triunfos. No tenga miedo que no hay nada escrito todavía. Pero penúltimo no olvida nada. A no ser que se lo ordenen, claro. Mira que pasa Mansión, de hecho. Me parece como la isla esta de... Disfrutemos de las historias de antaño. Y qué mejor relato para empezar que el del día en que conoció a su leal penúltimo mi presidente triunfante. Fue como si hubiera sido por primera vez en mi vida. Dos. Ayuda. Ah, hola. Usted debe ser el nuevo gobernador. Soy Lord Windham, portavoz de la corona. Y tendrá que hacer lo que yo le ordene. Hasta que su mandato expire, por lo menos. O sea, que hay rey. No ponga esa cara. Estoy seguro que va a durar mucho. Bien sabe Dios que no quiero hacer esto solo. Comencemos una planificación de azúcar. Vale. De implantación de azúcar. Vale. Tenemos que hacer una plantación de azúcar. ¿Esto de qué es? ¿De maíz? Esto es maíz. Lo que tengo aquí sembrado. Pues tenemos que hacer una plantación de azúcar. Así que... Tendremos que ir a... ¿Dónde tenemos que ir para plantar azúcar? ¿Será aquí? Mateos del mundo. Olven a frances. Todo el mundo que tenemos aquí. Esto sí que tengo que buscarlo yo, porque lo otro sí me decía donde tenía que darle los tutoriales. Pero esto no me lo hice. A ver. Aquí. Debo buscar donde tenga maíz, plantaciones, y creo que aquí no va a ser, creo que va a ser en otra sección. A ver, distribuiría, reservaría, conservera, comida y recursos, rancho, plantación. Puede ser esto, eh. Maíz, azúcar, mira tú por dónde. Vale. Pues tenemos que hacer carretera también. Más o menos por ahí. ¿Sabes dónde salía el otro? Vale, vamos a ponerlo por ahí. Vale, vamos. Vale, ahora mientras vamos a juntar la cartera. Vale, ahora es así. Vale, ya está construyendo. Vale, vamos a poner prioridad a esta prioridad. Y creo que esto está unido, ¿no? Creo que está unido. ¿Cómo es? Sí, creo que sí está unido. De hecho ya no me dice nada de que... Vale. Bueno, pues vamos a subir el tiempo y que nos mande la siguiente misión. Ese manco hay que no falte. Muchas gracias, Jorge. O sea que el UF no quiere ni invertir la plantación de azúcar y ahí se nos queda otra vez. Aquí es más fácil, eh. Mira, ya tenemos el azúcar que he plantado. Aquí es más fácil. Esto es la gente que podemos contratar. La gente que tenemos que contratar. De hecho, podemos despedirla. Incluso... A ver, podemos... Estoy ocupado. Matar, sobornar, provocar un accidente, arrestar, institucionar y seguir. Es que es este de aquí. Vamos a seguir. Lo vemos ahí. Este hombre. Lo podemos matar. Ahí lo dejo. Gobernador. Tengo nuevas instrucciones. Creo que me he pasado bien. Sugerencias. Vale, ya podemos hacer una esterilera. Nuestra propia misión es hacer una esterilera. Hace la cuenta de poner... Que le dé. Ah, que mala es la naturaleza. Pero hay dinero en juego. Que le dé. ¿Qué? Si estaba haciéndose esto. Estaba levantándose esto. Estoy en el juego del tutorial. Así que esto es más o menos hacerlo. Ahora sí que tengo que hacer una esterilera. Más, gobernador. Siempre más. Hágase cargo. Háganse cargo. La corona lo exige. Ruta comercial de la corona. Para hacer las rutas comerciales. Comercio. Y supongo que... Supongo que será aquí. Está ya, ¿no? ¿No? Materias primas. Condiciones. Modificaciones. Afirmar el contrato. Menos diez. Ya está, ¿no? Ya está, ¿no? Sí, ya está. Pero creo que tengo que completarla. Voy a darle un poco más para adelante. A ver, recompensas para elegir. Vamos a hacer un vídeo. Vale. Creo que ya lo único que tiene que completarse. Supongo que si lo doy para adelante, se completará. Voy a darle un poco más para adelante. Voy a darle un poco de tiempo. Porque deberá reproducir y todo eso. Creo que ya han salido los vehículos. Así que ya creo que se va haciendo. ¿Y esto también puede ser una destilidad de ron? ¿Ten? ¿Destilidad de ron? ¿Tiene mucha miga esto, eh? Lo mismo me tenía que hacer completar los tutoriales estos dos. Pero bueno, pues como esto es de prueba, aquí puede explotar a la peña como en la granja. Pero digamos que el juego aquí va de eso. A ver, voy a hacer una destilidad de ron. Que creo que es comida y recursos, no. Creo que viene a ser una industria de destilidad de ron. Vale, vamos a hacerla cerca y así. A ver, eh... Esto ya está hecho, ¿lo ves? Esto ya está completo. Perfecto. Ha hecho lo correcto, que es lo que sea que diga la corona. ¿Quiere leche en el té? Recordemos viejo refrán, el condado de hoy puede ser mañana el barrendero de la plantación. De gracia que seguro que su predecesor debería ser barrendero de la plantación. Completa cualquier ruta comercial de la corona. Vale, ampliar tiempo a mandato de 18 meses. ¿Puedo cobrar dinero o ampliar tiempo de mandato? Voy a ampliar tiempo de mandato de momento. Como ya está, el pueblo quiere pedirle algo, pero por razones de seguridad es secreto. Vale, tengo que producir maíz. Tengo que producir maíz. Tengo que tener plantación de maíz que ya lo tengo. Y aceptar exigencia de tiempo de 180 días. Recompensas. O sea, esto es fácil. Esto en teoría se hace solo. Vale. Esto en teoría se va a hacer solo. No tengo que hacer nada. ¿Veis? Va a... Vale, pa'lante Buenas Pepeillos, ¿cómo estamos? Pues me ha hecho una ilusión que me mandaran este juego sin pagar nada Pues estoy a punto de pillarlo La destilería parece estar en marcha Un consejito, gobernador No le conviene probar sus propios brebajes No sé si me explico Pues eso No es de muy buena calidad parece, ¿no? Vale, lubricante industrial Con el ron, o sea, el lubricante industrial no juega Mi deber es explotar por completo estas islas Por insignificantes que sean Mineral, plátanos, monos gigantes o dinosaurios Todo lo que tenga algún valor Vale, recompensas puede elegir una Vamos a ver Puesto de mercancía Mi deber es explotar por completo A ver, el tiempo está parado, ¿no? Sí Recompensas puede elegir una Mi deber es explotar por completo estas islas Por insignificantes que sean Mineral, plátanos, monos gigantes o dinosaurios Los que tengan algún valor Necesito que me reúna todo lo que tenga Si tiene los restos necesarios Expansión, gobernador, expansión Vaya a toda la isla Y busque cosas para vender Me está escuchando o tiene la oreja de horno Construye un puerto de mercancía En cada una de las tres islas Tres puertos de mercancía tengo que construir Tengo que construir A ver si termina esta misión Aquí hay un puerto de mercancía Ya, esto es un puerto de mercancía No, esto es un muelle Vale, pues tengo que Son tres islas Tengo que construir Perdóneme, mi fiel colega Pero necesito Un pequeñísimo favor A ver, completa la cualquier ruta de expedición De la portación de la corona A ver, en teoría ya la tengo haciéndola Voy a aceptarla Porque esto yo creo que también La voy a hacer con lo del Con lo del maíz Vale, tengo que poner Hemos dicho A ver, esto lo voy a poner Que se vaya completando así Porque así no me pongo nervioso Y vamos a coger Vamos a Hacer construcción Y tenemos que construir En el tema de los puertos A ver, dónde está eso A ver Muelle, constructora Agencia de transporte Partidero Puerto de mercancía No era Eh, sí Puerto de mercancía Hay que construir tres Construir tres Voy a hacerlo en este lado Porque aquí ya están las carreteras hechas A ver Que yo creo que sería mejor aquí ¿No? Donde está el otro puerto Aunque no le ve sentido Que tenga un puerto grande ahí Y luego otro chico Pero bueno Voy a hacerlo así Porque esto le da igual dónde Sinceramente Lo único que quiere que lo haga Vale, voy a ponerlo primero Y después ya lo uno Con las carreteras A ver, aquí Dice que eran cada una de las tres islas Aquí tenemos una Claro, pero no sé si se refiere aquí también Aquí no creo, ¿no? Porque aquí no hay nada Tenemos que hacer A ver, otra supongo Aquí Y otro aquí Supongo Es que no sé Si de esto no me lo contaba O no sé Qué bonito O no sé O no sé O no sé Voy a poner otro Muelle de eso Por aquí De hecho Así más o menos Tan central Uno hacia otro Vamos a ver Construir muelle Por su mercancía Vale, y el siguiente Aquí también Vamos a ponerlo por aquí A ver si me lo da por bueno Ahí está Y ahora acelerar el tiempo Para que vaya tirando esto Esta está casi Viva la revolución Juntos gobernador El pueblo, usted y yo Cambiaremos las tornas Vale Misión completada Puedo elegir entre 10 migrantes revolucionarios Entre 2000 pavos O conseguir un plan aleatorio ¿Qué me recomendáis vosotros? Porque estoy así Parecido a Sin City Sí, pero eres un dictador Aquí al final Ahora luego nos meteremos en temas de política Ahora mismo Casi estamos haciendo como misiones solos Y parece que tenemos gente por encima Por eso lo chulo luego es poder hacer Cosas que no se ven a hacer en la vida real Como cargarse a los... Bueno, más que la revolución Sin la revolución Pero aquí pone muy mala Cuba Así que aquí no tienes que tomar como broma Porque aquí a las revoluciones cubanas Y todo eso Aquí las plantean como... Madre mía Ya lo verás tú Pero bueno Hay que tomarse la broma Yo creo que ya conocen los trópicos ¿No? Me voy a quedar con... ¿Con qué me quedo? ¿Qué diréis vosotros? ¿10 migrantes revolucionarios? ¿2.000 pavos? ¿O conseguir un plan aleatorio? El plan aleatorio me tiene ahí confuso ¿Eh? Yo estoy entre el dinero Y el plan aleatorio Pues no sé lo que será el plan aleatorio Decidme algo Es que son 2.000 pavos ¿Sabes? No es mucho Pero bueno Es dinero ¿Conseguir un plan? ¿No me dicen nada? Prueba el plan Venga Vamos a poner el plan Esta decisión es completa No sé si El tema de la corona Tendré que ponerlo yo por aquí A ver Pues si es que lo tengo que poner por aquí A ver maíz Voy a buscar maíz Maíz, maíz ¿Dónde está el maíz? Aquí Voy a poner Firmar contrato contra bandistas A ver como puedo ponerlo para la corona Quiero volver para la corona No para las contrabandistas ¿Cómo se pone para la corona esto? No me acuerdo No sé No sé ¿Cómo se ponen la corona? Otros modificadores Es que yo creo que al final Esto lo que hace es Esto lo que hace es Esto lo que hace es Esperarme La corona A ver si lo pongo en la propia Voy a apropiar esta A ver Monocultivo Estadística Castilidad 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 de azúcar Completo a cualquier ruta de explotación De exportación en la corona Supongo que será Dejarlo que se haga solo ¿No? Supongo Perdóname Mi fiel colega Preciso un favor Como el telegrama Recibió esta mañana Esa cucaracha Seguro atrás Ambiciosa Encima Se refiere a este Ahora Podemos convencer Torpezas Todavía tenemos Clavadas En la picota La oreja Del último torpe De momento lo voy a dejar A ver si se completa Así solo La cruel mar salada Abrasa los pulmones Del joven penúltimo La sensación Es harto desagradable Por cierto El puerto de mercancía Solo dice que tengo De momento uno hecho Imagine mi felicidad Al volver a una isla Con edificios de ladrillos Y fontanería Y poder hablar Con alguien Que no sea un coco Con la mejora Mano de obra Vale Un recolector De coco Esta ya está hecha A ver ¿Cómo se hace esto? Tiene que ser una mejora Mano de obra Esa es ¿No? A ver Mano de obra Sí Esta la tenemos Entonces ahora Lo que hay que hacer Es ¿Cómo se pone esto? Añade seis puestos De trabajo Pues en teoría Me los tiene que ir Recogiendo solo ¿No? Ya me los debería ir Cogiendo solo Modificar Creo que ya Si conexión por carretera A ver No tengo conexión de carretera Voy a poner A conexión por carretera Y así me lo va Buscando Vamos a la cartera Vamos a la cartera Y esto ya Más o menos Hace que Ya pueda moverme Por toda la isla ¿No? A ver Todavía no toda No ¿Qué he hecho yo? Aquí no se puede hacer un puente O algo Vale Pues la cartera Se corta ahí Y aquí Y aquí voy a poner También Un pequeño Un poco de carretera Y me deja Lo demás que ahora Ya debería empezar A recoger ¿No? Los focos Estabas A ver No Y aquí hay Esos Trabajos Trabajos Deje 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 Gobernador, el pueblo quiere pedirle algo, pero por razones de seguridad es secreto. No se si hay tiempo. De momento estas parece que no llevan tiempo. El tema de la ruta de la corona, a ver comercio, azúcar, azúcar. Voy a firmar el contrato y ya está. A ver si si lo hacen. El tema es que dice que la corona es peor que la hace con la corona parece. A ver piens y precios. Es que resulta que esto si era para la corona, pero este no. Yo creo que lo tenía que dejar como estaba. Creo que el maíz de todas maneras sí que está para la corona. Oye, el otro puesto que yo había hecho, ¿Dónde está? Aquí. Aquí también tengo que poner una... Por esta vez falta uno para hacer, ¿eh? Pues le ponete ahí al falta uno. Tengo que hacer un puerto aquí también. Vamos a hacer otro puerto ahí. Si es que se ocurre ese puerto no me lo llegue a contar. Vamos a ver. Eh... ¿Dónde era? ¿Dónde era esto? Yo creo que no me acuerdo dónde era. El puerto. Aquí el puerto de emergencia. Creo que había que... Esta primera, como ya tenía aquí el puerto grande, aquí lógicamente no era. Hemos hecho uno de más. Es para unir toda la isla. Se pide exportación por lo que supongo que serían los que tengan ficha roja. Ahora después lo miraré. Eh... Vamos a ver los siguientes puertos de mercancía. Esto lo voy a cumplir ya con la que termine. Capilla. Construir de capilla. Tenemos que construir una capilla. Que lo que supongo que se podrá construir aquí mismo. Y lo que no sé yo es como unirmo luego esto. Si no se pueden hacer puentes. Se podrá por algún lado, digo yo. Habrá un puente o se podrá construir en un puente. Voy a hacer una capilla. Ahí dónde están las capillas. Constructora, muelle, desmoledad, embarcadero, mercancía. A ver, capilla. Tiene que ser mansión, barraca, casa de campo. Circo, tabernas, cine, estadio. Esto... Otro... Teatro... Aquí... Capilla. Vamos a hacer una capilla. A que recen. Vale. Esto le queda poco ya. está casi y este por supongo a lo mejor lo terminaré quitando esto pone que no tiene cartera así que tengo que unirlo ya que lo he hecho la voy a unir de momento no lo voy a quitar lo malo es que me estoy yendo un poco a la ruina lo está haciendo usted fenomenal gobernador por cierto no se habrá encontrado ningún metal valioso durante sus viajes ¿verdad? ¿algo de oro? pues no, creo que no no sé si coger las 3000 o ampliar 12 meses más un mandato voy a ampliar más de 12 meses yo creo que es más necesario lo de los meses tenemos que hablar gobernador y bajito que aquí las paredes oyen pero no tanto porque no nos vamos a entender y tendremos que repetirlo todo sé que hay oro en esta isla tengo una mina de oro y recastor de coco tenemos que comprar un recastor de coco también ahora miro eso eh pero aquí de hecho nos haría falta un recastor de coco es que eso debe estar aquí por aquí no? más o menos recastor de coco es aquí claro esto es lo que le falta a esto era la isla esta de aquí arriba creo a ver donde lo podemos poner supongo que tengo que poner las partes verdes porque donde más coco hay así que voy a ponerlo por aquí esta parte que está verde y ahí deberíamos sacar el coco a punta de pala a ver esto ha dicho el ejemplo que es donde estaban las flechas rojas tienen las flechas rojas se viene haciendo el hocico al respecto de todo me estoy viendo en el momento a los contramastistas esperando las en mi barquillo en el carguero déjeme tranquilo puedo sobornar puedo encargarme todo yo me pongo Esto será difícil cambiar recursos. Podemos cambiar recursos cuando queramos. Multiculturamos en el cultivo. Agarras mundiales, modernizar, modernizar todo. Facilidad. Tiene que ser aquí. Tengo que buscar el símbolo de la casa. Ya lo he pillado. El símbolo de la casa. Por ejemplo, el ron. Tenemos que hacer esto. El ron se lo venderíamos a la corona. Por lo tanto, mejoraría la relación con la corona. Y de paso, lo venderíamos. Hacemos la misión esta. Creo que le pilláis. Digo que es lo que es si las rutas tengan. Fiesta azul. La exportación. Y la exportación. Ya que indica afuera. Puede ser. Pero vamos, yo creo que es así. Como lo he dicho ahora mismo esto. Tenemos que poner una mina de oro. Allá arriba. Esto aquí tenemos que comunicarlo. Parece ser. Parece que no lo tenemos comunicado. Parece que no lo tenemos comunicado. Pero vamos. Yo diría que sí. No sé a qué se refiere que no lo tenemos comunicado. Si está ahí la carretera. No lo tenemos que hacer con la granja. Puede ser. Ah, claro. Es que es la cadera. Se entra por aquí. A la granja. Ahí. Ahora sí lo tengo que explicar. Ya sabía que había una entrada por ahí a eso. A la fábrica de ron, claro. No tenemos que comunicar a la fábrica de ron. Vale. Ahora sí. Si no me di a la cuenta La he buscado, pero bien Vale, para eso ya En teoría ya el ron va a empezar a A fabricarse, vale Esto Vamos a buscar la mina Para construir la mina A ver dónde podemos estar Comida y recursos, mina Como la mina de oro Pero mira, por aquí Esto es más grande A ver Este edificio ¿Por qué no me deja construirla? Nuestra revolución solo es un éxito marginal, pero con su apoyo continuado gobernador, el pueblo logrará darle esplendor. Un plano aleatorio. Creo que los planos son para construir nuevas cosas, bloquear alguna construcción. Plano de fuerte recibido. Me ha dado un plano de fuerte. No puedo girar. No puedo girar. Voy a demorar un poco de carretera porque dice que es demasiado corta. Y posiblemente la quita entera. Voy a hacer esta vez de aquí directamente hacia aquí. Ahí. Quédate. Ahora sí. Y ahora esto se está construyendo. Mi reconector de cocos. ¿Cómo va? Tengo que empezar a cobrar ya en gente. Porque se ve que si no tengo más gente. Va muy lento las construcciones. Necesito más trabajadores. Necesito revolucionarios. Buenas payo Harry. ¿Cómo estás? Un saludo. Necesito revolucionarios para ponerlos a trabajar. Para escotarlos. Bueno. Este momento está haciéndose el reconector de roca. Encantado. Importante. Otra vez antes. Construcción rápida. 400 dólares. Vamos. inaugurar $500 dólares. gas nos llena por $400 dólares. Podemos tener una yardım. No hay prisa tampoco. A ver si también se termina haciendo lo de la ruta, lo de la ruta en teoría se hace con esto, con el ron. Y aquí, está haciendo, esto está bien, ¿no? Sí. Y esto, el ron se está haciendo lo de la ruta esta, en teoría. Pero como lo tenemos lento, tengo que empezar a cobrar en el revolucionario, ¿eh? Y esta de aquí no está unida. Vamos a unir esa parte con algo. Yo creo que seguramente lo que haga es poner más minas de cocos, ¿eh? Porque aquí tiene que haber un montón de cocos. Lo que me gusta mucho es el tema de las carreteras. No sé si podrá cambiar algún lado de alguna manera. Pero es que te hace una carretera automáticamente que no me te viene de gustar. Vale. Lo voy a dejar ahí de momento así. Y ahora voy a hacer otra mina de cocos. No, no sé si me ha gustado. No sé si hay que joder. No, no sé si tocas estas zonas. No sé si hay que joder. No sé si hay que joder. En teoría esto ya está. Tenemos que firmar nuevos contratos de comercio. Supongo que ahora tenemos a tener coco y todo eso. A ver si veo algo de coco. Leche, alana... Cuero coco. Este es para los contrabandistas. Cosa que nos va a empeorar la corona. Pero creo que no veo coco a la corona. Así que tenemos que hacerlo. Si no... No tienes licencia de libre comercio. Compra una licencia comercial. Vamos a comprar. Vale, ya los cocos los empezamos a exportar a eso. Esto sigue sin completarse. Voy a ver si puedo ponerlo otra vez a la corona esto. A ver el tema del azúcar. Porque no se termina de completar. El azúcar... A ver si veo el azúcar a la corona. De momento no hay azúcar para la corona. Así que no podemos. Y el maíz... Maíz si lo tenemos para la corona. Así que voy a firmarlo. Y vendemos... Y vendemos el maíz a la corona. Volumen... Y esto si que no lo entiendo muy bien. A ver... Confirmado lo tuvieron. No es construir. No, si es que es como deja la carretera. Bueno, dejémoslo en diseñar carretera. Es que la hace automáticamente. Yo ahí no puedo hacer nada. Bueno, vamos a la mina de oro a ver como va la cosa. De hecho ya lo tenemos hecho. Cala pirata. Ya lo dice. De una mina de oro. Ten cala pirata. ¿Cara pirata? ¿Qué es esto? ¿La cara pirata? ¿Esto qué es? Para que sea rancho. Mira. No sé lo que es la cara pirata. Pero vamos a buscarlo. A ver si lo vemos. Cerrería. Montistilleros. Fábrica String. Fisco Taberna. Teatro ópera. ¿Qué pasa? Con el periódico… ¿Sabéis lo que puede ser? ¿Una cara pirata? ¿Esto es una cara pirata? ¿Es que es la cara pirata que hay en Puntleta? ¿Esto es una playa con acceso al agua? ¿Esto es la playa con acceso al agua? ¿Pero no sé dónde exactamente. aquí. Ah, porque tengo que desbloquearlo con la carretera hacia el otro lado. Vale, así. Lo voy a poner aquí también. Y voy a unirlo con la carretera. Tira un poco, esta de puta madre sí. A ver, ¿cómo han marcado diseñar carreteras que jugando el Battle of the King? Ya estamos, ya estamos con los haters. Madre mía. Y aquí están la gente que se crea las casas, que supongo son los trabajadores, que yo no los puedo demorar. Es difícil y joderlo. Pero bueno, de momento no voy a hacerlo, ¿eh? ¡Bueno, J, ¿cómo estamos? No me he dado cuenta. Perdón, estoy aquí centrado. Ya se nota lo bien que me está saliendo tú. Y estoy aquí centrado en esto y... Y bueno, poco a poco vamos. Me pregunto, gobernador, si el fin justifica los medios. Pero por la independencia, cualquier sacrificio vale la pena. Dice, me pregunto, gobernador, si el fin justifica los medios pero en la dependencia, cualquier sacrificio vale. El pueblo se ha tomado muy en serio y busca todo el rato nuevas formas de sacrificarse por las cosas. Eso es muy, muy, muy imaginativo. Me gusta el sacrificio también por el pueblo. Producir maíz, tener una plantación y aceptar la exigencia a tiempo de 180 días. Vamos a probar, a ver. En este momento, yo creo que lo podría hacer. Ahí está haciéndolo, de hecho. Dice que, instalar mano de obra, ¿dónde? Me al fin era felicitar devolver a instalar mano de obra. Siento que el deseo de obtener al menos un puerto de mercancías con la mejora de mano de obra. Vale, vamos a poner un puerto de estos con la mejora de mano de obra. De hecho, la que tengo los copos. Creo que la de esta ya lo tenía. Mano de obra, ahí está. De aquí, creo que también está mano de obra, ¿no? Es la que viene de serie. Ah, bueno, aquí hay que darle. Vale, vale, vale. De aquí, bueno. Hasta aquí ya está. Vale, vale. Vale, mira, pues ya está. Supongo que también estaremos un poco ahí, con lo de la mano de obra, también un poco bloqueado, con lo que se ve. Vale, pues esto ya está. Hemos completado todo de golpe. Gobernador, he sacado el máximo beneficio por mis viejos amigos, los cocos. Y puedo hacer mucho más por usted. Pepe hoy, viernes, guerrillero. Lo más que está centrado en su vida. Lo a Pepe. Yo diseño el mundo, tranquilo, guapo. No, hermano. Qué más manco diseñando carretera. Por eso le he leído ya 20 veces. Pero bueno, lo más de Pepe que las pocas veces que te veo... Que chincha. A ver, vale. ¿Por qué pierde su tiempo aquí? Solo hay cocos donde quiera que mire. Y odio los cocos. Son absurdos con sus pelos y su agua. Los cocos. Ha hecho lo correcto, que es lo que sea que diga la corona. ¿Quiere leche en el té? Voy a ampliar el contrato en tiempo de mandato 15 veces. Los consejeros de la corona encargaron un inventario de los recursos de la isla. Esta costosa encuesta revela que tiene usted muchos árboles. O sea, tenemos que quitar árboles. Campamento forestal. Acá la pirata. Esto todavía no termina de construirse. Tienen campamento forestal. A ver, campamento forestal. A ver, aquí comercio. Tenemos cosas que todavía... Oro. El oro tenemos que... ¿Lo vende a la corona? Si se lo vende a dos contrabatistas me dan más dinero. Pero yo no sé cómo están mis relaciones con la corona. Pero yo la verdad es que... Estoy tentado, eh. Pero creo que tengo mejoras mis relaciones con la corona. Así que voy a vendérselo a la corona. Vale, voy a poner la corona de momento. Tenemos de momento el ron y el oro. Y el maíz y todo eso. Supongo que se habrá acabado ya. O no sé. Lo hemos cumplido ya. No sé. A ver, después lo miramos. De hecho, lo voy a mirar ya. El maíz. El maíz. El maíz. Eh... Tenemos parado a la corona también. Tengo que acotar las troncos. Voy a venderle maíz a la corona. A las contrabatistas. Deben vender. O sea, le quita muchos puntos. Pero bueno, son un montón más. La toma por culo. República. ¡Hasta ya! No sé si llora, pero no es un momento... O sea, siempre va a salar. Debemos dar un poco más rato. Ya tenemos que más por punto de verlo. Lo hemos dicho, que vamos a poner... Lo de... Eh... El maíz se está tirando pa'lante de momento. Pero depende debo ver... Voy a hacer el maíz tan poco... Checo ahora mismo de maíz. Ahora mismo se va a hacer el maíz. Vamos a ver. Eh... El maíz se está tirando pa'lante. ¿Qué iba a hacer yo? Esto está de a punto. Lo que no sé para qué vale es esto. Difícil en construcción. Vida pirata a realizar ataques para sacar recursos y secuestrar personas. Madre mía. Madre mía lo que se nos viene encima. ¿Qué he hecho? Es un tic. Ha tenido la corona y luego le tiran. Puede ser. También es buena estrategia. A ver. Campamento forestal. Vamos a ver. Campamento forestal. A ver. Campamento forestal. ¿Dónde está esto? Pero esto es que me estoy quedando sin dinero. Esto no da mucho dinero. Esperemos que mejore la cosa. ¿Dónde está la zona verde? Tengo que ir para la zona verde. Que es donde más recursos hay. De hecho, esta zona está súper verde. Pero el problema es... ¡Viva la revolución! Me voy a quedar con 10 inmigrantes revolucionarios. 10 inmigrantes. Usted y yo cambiaremos las tornas. Porque trabajes más rápido. Esto lo que va a hacer es que tengas más maniobra. Supongo. Un jabato de oro. Completa el asalto contrabande de oro. Nuevo asalto disponible en la pantalla de asalto para la cara pirata cuando el edificio esté construido. Vale. Tenemos que mirar el asalto. Un botín de plátano. Madre mía. Tienes muchas cosas esto. Encontrar el nuevo resto. El padre para el pueblo. Como le he dicho a su. Pero no le he. Mira antes de coger el contrato porque está importando. En vez de contato. Ahora lo miro. Ahora lo miro. Si leo. Pero leo de vez en cuando. De otra manera es que necesito un tiempo para leer entre eso. Puesta leyendo. 2x3. Bueno. Esto lo voy a coger el asalto. Caza del tesoro. Esto es contrabande de oro. Y también caza del tesoro. Puedo poner varios no? Este es el catar. Botín de maíz. Botín de maíz. Café. Boncafé. Maíz y oro. No sé yo si es exportación o importación. Por la fecha esta. Esto será. Claro. Esto será importación. No supongo. Importar. Y exportar. Vale. No me he fijado. Eso es lo que me ha dicho antes de agentes. Pero no me había quedado claro. Yo estaba. Que no he encontrado la fecha roja esta. Y la acabo de ver ahora. Si te vaya funcionando a funcionar antes. Lo de intentar esto. A ver lo que tengo aceptado ahora mismo. Bueno lo que tengo ahora mismo es exportar esto. Esto es lo único que he cogido importar. Exportar. He cogido bastante. Además son 30.000. Puedo cancelar contrato. Esto lo voy a cancelar. Porque así no lo compro. Y supongo que si no lo compro no me lo cobran. Pues supongo que esto será comprar. Esto será vender yo, ¿no? Y lo otro será comprar yo. Digo yo. Lea a la derecha. No lo compro. Pues supongo que será que como he dicho, ¿no? Cuando lo golpea no va a mandarlo. Cuando lo golpea no va a mandarlo. A veces puedes importar si lo haces más barato que dinero que exporta. Esto solo lo tengo que mirar. Si es que es el primer día que lo estoy jugando. Dame tiempo, por favor. Que me agobio. Coño, que toda esta información de golpe cuesta, ¿eh? Bueno, todo esto sí que... Todo esto que hemos hecho... La mayoría ha sido exportado, o sea... Hemos exportado nosotros. Hemos traído hacia nosotros. Esto hay que hacer matemáticas. Esto es complicado, ¿eh? A ver. Vamos a ver lo que tengo por aquí. Oro. Esto sería comprar el oro. 10%. 5% por encima del estándar. A ver. 10% por encima del estándar. O sea, que esto sí que estaría... Esto es que me cuesta más caro que lo que lo venden, ¿no? Que lo que es el estándar. O sea, esto no saldría rentable. Pobro por extra total 2250. ¿El hierro? Yo no tengo hierro, así que no creo que puedo hacerlo. A ver. Cuero, café, algodón, carbón, caucho, carne. Hierro, lana, leche, marisco, oro, tabaco, tabla. Pues voy a ver el tema de la... Contrabato de oro. Contrabato de oro está en lo que había puesto aquí, ¿no? Sí, pero bueno. Pues te parece que tiene que completar. Juntos de asalto necesarios 200. Robo en curso. O sea, que está en ello. Bueno, pues voy a acelerar esto un poco. Vaya, al final no conseguimos encontrar oro. No es que la corona está enfadada, gobernador. Solo está disgustada. ¿No encuentra el oro? Vaya puta mierda. Esto es muelle de pescadores y construye agencias de transporte. Muelle de pescadores. Muelle de pescadores. ¿Dónde podemos poner muelle de pescadores? ¿Dónde sea? Vamos a ver. Muelle de pescadores. Aquí es bueno. Buenas cosas. Aquí sería buen sitio, ¿no? No, lo único que tendría que hacer una... Un camino. Una carretera. Ahí. Y ya estaría comunicado. Yo creo que me pensaba... Ya me pensaba a mí. Me dijeron. Yo casi todos los días. Día de soporte. Supongo que ya creí. Yo pensé. Manda huevos. No entiendo, macho. No entiendo. Estoy haciendo la puta madre. Ya se ve aquí, coño. Lógicamente, pues no hay cosas que se me escapan en un momento, pero luego las pillo. ¿No le parece? ¿Quemarla, tal vez? A todo el mundo le gusta una hoguera. Hay que exportarla, hombre. Hay que exportarla. No, sería importarla, ¿no? A ver, vamos a importarla. Madera, madera, madera. Creo que tenía para importar madera, para exportar madera. Yo creo que voy a importar o exportar. Importar, ¿no? Sería para vender yo, ¿no? Tabla. Ingresos. A lo que pasa es que a lo mejor tengo que hacer una serradera o algo. Porque no sé si es lo mismo. ¿Tronco? ¿Lo ves? ¿Los troncos? Sería... Hierro. A ver, yo lo que tengo directamente no sé si son troncos o es madera. Voy a mirar. Este es el colector de coco y la madera creo que estaba aquí. Campamento forestal. Al resto, a ver, dar y tomar. Y se joder... ¿Lo haces? A ver... Donde... A ver... ¿Dónde está lo que yo fabrico? A todos los árboles alrededor. Para producir troncos. ¿En una fábrica de tablas o algo? Saladimos... ¿De qué algo está correcto? Soy la tarea. Aquí, me da cuenta. Gracias. 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 ¿Puntos de acerto necesarios? No ha hecho casi nada. Todavía. Gracias. Dice que son 6 meses. A ver. Al contrabando. Ya no está aquí. ¿Todo voy a incurso? Dice que está de incurso. Tampoco. Contrabando de oro, tres meses, dice que son. Pues nada, supongo que estará haciendo, o sea, no sé. Estoy perdido ahí. Los jugadores se pagan más adelante. Los lados de la iglesia que me han gustado mucho. Me han gustado mis jajones. Bueno, pues... ¿Os gusta el juego o qué? Está bastante entretenido, por eso sí. Hay que aprender a jugar, ¿eh? Por cierto, Manoli creo que está aquí. A ver. Manoli no. Perdón, que ya no es Manoli. ¿Dónde está el presidente? Aún tengo mucho que aprender sobre piratería. Lleva oro a cara pirata. Sobre comercio sin documentación, quiero decir. Aceptar. ¿Y cómo llevo el oro a cara pirata? ¿Será? A ver cómo es esto. Exportando o algo así. Exportando. Ahora le lo venderemos. A ver. A ver los que están aquí activos. Ron, tabla. A ver los que podemos vender. A ver azúcar, cacao, café, coche, caucho, oro. Esto lo podemos hacer también. A ver. Tabaco, tabaco, tabaco no tenemos. Café, azúcar. Azúcar si tenemos. Azúcar también podemos. A ver. Firmar contrato. Bueno, es que estos de la corona creo que pagan muy poco. Café no. El oro. Es que hay cogido el grande. Comida, bien el consumo, minerales, materias primas. Ordenar por deviación. Ordenar por... A ver, esto aquí lo puedo ordenar. Me sale directamente. El ron también. Primar contrato. Que a cada vez te cuesta más cara la licencia, ¿eh? Y tengo las dos cosas que no se están completando. Así que no sé si las cancelaré. Ahora voy a comprarlo. Y así ya tengo para más. Ya no compro más de momento hasta que no terminen misiones. Perdóneme, mi fiel colega. Pero necesito un pequeñísimo favor. Completo cualquier ruta de exportación de la corona. Bueno, esto me viene bien porque además acabo de poner ahora la ruta de la corona. Lleva oro. Vamos a ver cómo es esto. Penúltimo se ha encontrado la derivación ágil y el barco atrevido y era al revés. ¿Por qué puedo mostrarle a las cajas pesadas sin nada importante para un lugar seguro? Lleva oro a cada pirata. ¿Y esto cómo será? ¿Qué tal los favores se pagan más adelante? Los de la iglesia se muestran mucho. Los campos es mejor ponerlos juntos y activar algunas funciones para mejorar la producción. De momento está bastante juntos. Lógicamente si no había sitio para ponerlo en su espacio, bastante juntos. A ver aquí. Voy a mirar mientras esta. Exportar tablas. No, todavía no empezaba a exportar tablas esto. Pero debería, ¿no? De empezar a exportar tablas. Exportar tablas. Supongo que tendré que aceptar el tema de exportación. Ah, claro, esto tendré que ponerlo aquí en el... Para, para que exportar no hay importar, si no exportar. ¿Qué he completado? ¿La exigencia de expirado? No sé si es lo que... No, pensé que había completado. Así que he tenido que echar algo completo. Pero no sé qué era. ¿Qué se ha completado? No sé lo que se completó. Agencia de transporte. Construye agencia de transporte. Vamos a construir una agencia de transporte. No sé si ponerla aquí o ponerla aquí. Voy a poner un poco de camino para acá, porque así aprovecho un poco esta zona. He dejado al lado el puerto, creo yo. O también el acierto, pero ya lo he puesto. O también el acierto, ¿eh? Los campos no saben, ¿eh? Pero lo lástima esto es el del aire, entre el que llevo yo y el que lleva directo. Bueno, eh... Tengo que mirar el tema de las exportaciones. A ver, esto es... Exportar. O sea, lo tengo que poner para exportar tablas. Pero... ¿Hay para exportar tablas? Es la cuestión. Por el momento en eso, yo lo tengo que importar. Pero no exportar. Y creo que sí que tenía... Una de aquí, de las cojillas, es esto. Pero todavía no ha empezado, ¿no? He exportado, mira, sí, sí, es para exportar, ¿eh? Pero no sé por qué no me la ha sumado. ¿Lo veis? 2.759. No, por el drone, espera, de tablas. Pero de computación, ¿y por qué? ¿Por qué no me exporta? Voy a mirarlo, a ver. En teoría, esto está bien comunicado. Descortes de mente eficiente. Trojadores. No sé, pero está bien. Motor, sierra, guerras mundiales, seguro espiral. Deficiencia a 100%. Pero de momento no sé por qué. Y esto también está bien, ¿no? Esto quiere decir que plantan y, o sea, eso está bien, ¿no? En teoría, tendría que plantar. Pero claro, gastará más tiempo, más recursos. No sé, debería de... Debería de... Debería de... 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 Se ve troncos ahí, pero... Claro, no sé si están trabajando en animación. Mejor al lado del puerto, creo yo. Pues nada. Ya haremos con la tela. A ver. De momento ahí están tirando árboles y todo eso, ¿eh? Así que bueno, debería de ir. Voy a darle un poco más rápido, a ver si termina haciendo. Algo. Uf, pensaba que no ha volvido. Mira, hemos hecho los contrapandos de oro y a lo momento. Al trópico. Vale, esto es producir maíz. Y aceptar la existencia de tiempo máximo. Vale, esto también debería completarse solo. No mereces todos mis respetos por extraer oro y donarlo a la causa. Pero, shh, silencio. Este respeto tiene que ser un secreto. Por si no hay revolucionario más cinco. Permítame demostrar mi valía. Oh, salvador de mi indigna vida. Penúltimo es listo y escurridizo. Y sabe que lado de la tostada lleva la mantequilla. Esto muchas cosas se completarán solas. Porque mira, tengo el recolector de coco. Tengo una mina de oro que también la tengo. El protocolo sí que no lo tengo visto. ¿Cómo es? Ahora lo miraré. Tiene una ruta de exportación activa para obtener coco oro. Tiene una ruta de exportación activa para obtener coco oro. ¿Coco oro? ¿Qué es coco oro? Exportar coco oro. Coco con oro. A ver. El protocolo casi humano. El protocolo secreto. Eso en teoría ya la tengo así. Esto vacío. Esto. Misión completada. Esto. Buen trabajo, viejo amigo. El muelle está que se hunde con el peso de todos esos pescados fríos y resbaladizos. Tiene una ruta de exportación activa para obtener coco oro. Y él, por lo visto, el penúltimo tampoco tiene que hacer, en mucho caso, es orientativo. Ya, pero es que yo la verdad es que ahora mismo necesito que me oriento. Espera a ver si tiene que haber más cantidad acumulada para que recoja de los transportistas. Vale, vale. Sí, pero luego puede ser que se compreste parte de golpe, ¿no? Tiene una ruta de exportación activa para obtener coco oro. Vamos a ver lo que es el coco oro. Esto es la felicidad de la gente y de eso. Lo voy a generar 36. No, es que estoy muy contento. Ingreso, política, monárquico, a ver. De hecho, las relaciones que tengo son 69 y 47. Indiferente, 8 personas. Tengo más revolucionarios. Yo tengo más contento. Es un pueblo revolucionario. El Kokoro. ¿Qué mierda es el Kokoro? Es una fruta comercial contrabandista. Supongo que es eso. Es una fruta de exportación de activa para tener Kokoro. Kokoro será algo de oro, ¿no? Yudoyo. Voy a ponerla. Ya está. Comercio. Kokoro. 4.000. Tengo que tener este. Es lo malo. Que no tengo espacio. Y me sale carísimo. A ver esto cómo va. Este está a punto de completarse. Pero está tardando un montón. Exportado. Esto. Si es por darle un poco para delante. A ver. Azúcar. Oro. Y esto. Que es ron. Ah, voy a comprarlo. Ya tomas por culo. Venga, ya no compro más. De momento no voy a comprar más. Voy a poner Kokoro. Es que mierda de Kokoro. Para ir a Kokoro. El teoría está ya firmado. Kokoro. Pero no sigo sin saber que es Kokoro. No sigo sin saber que es Kokoro. La corrupción está tan extendida. Gobernador. Que tenemos que pagar sobornos. Para saber cuánto pagamos en sobornos. Nuestra revolución. Solo es un éxito marginal. Pero. Con su apoyo continuado. Gobernador. El pueblo logrará darle esplendor. Vamos a dedicarnos con los inmigrantes. Y. A ver si. A ver si hice algo de Kokoro. Este es el protocolo. Que es como lo tenemos que tener. Paladro. Y al canario. Que. Muy bien. El riesgo de incendio de ejercicio. Cuenta de ejercicio. 10%. El salario. El 1%. El 1%. El 1%. El 1%. Esto que ya no puedo… Control. Me alegra ver que está exportando, Gobernador. Pero me estaba fijando en los trabajadores del muelle. Y, ¿sabe? Creo que son unos vagos. Parece, ¿no? Gobernador. De todos los planes para traficar con oro dentro de cocos en los que he participado. Este es el mejor. Son cocos llenos de oro. Y que lo impotan ahí. Madre mía. Como de tu contrabando o algo así. He estado departiendo con el rey. Y estamos de acuerdo. Le va a usted bastante bien. El dinero es importante. Pero no todo es trabajar en esta vida. Los poderosos deben cultivarse. Tenemos que hacer un periódico y un teatro. Y uno de teatro. Vale. Vamos a hacer las dos cosas. Periódico y un teatro. Vamos a ver. Voy a hacer otro camino aquí. Otra carretera. Para aprovechar un poco esto. Ahí. Y vamos a ver. Por aquí un poco más. Vale. Y vamos a ver. Voy a empezar por las emergencias. Supongo que este era en el tiempo libre. El teatro y el periódico. A ver. Hay que aderezar. Además. Est Stark deubrías. Estillero. explore. Verras. Más morras. Muerte. Papilla de tiendas de comestible. Cabañas. Bibliotecas. el periódico. Mira, aquí está el periódico. Y parece que está como toda la zona amarilla. No sé si habrá alguna zona... Parece que en todos sitios vale, ¿no? Parece. Son iguales en todos sitios, parece. Hacerlo ahí. Y lo siguiente es el teatro. El teatro tiene que ser como una zona cultural, parte cultural o algo así. Tendimiento de lujo. Vamos a ver teatro. Mira aquí. Bueno, de lujo, de lujo. Tiene que ser un derecho cultural, pero bueno. A ver dónde podemos ponerlo. Por aquí mismo. No tienes kokoro, no gastes una ruta para eso, pero no sé qué. Creo que lo del kokoro era lo de eso, lo de meter coco dentro de lo de lo o algo así. No sé, lo se ha hecho sola. Lo gusto es que al final se ha completado. Y exportar tabla, mira, se han completado unas cuantas, ¿eh? O sea, que parece ser que al final sí se va completando. Bueno, más que por lo menos no tiene que actuar de tiempo. Mira, que ve el jueguecillo como engancha, ¿eh? Y esto no es que es la parte 1 de las misiones. Buen trabajo, gobernador. La densidad de palmeras de la isla se ha reducido bastante. Ahora puedo dormir mucho más tranquilo. Creo que voy a seguir ampliando mi tiempo de contrato, aunque ya tengo que tener mucho tiempo. Qué encantadora representación. Ocho migrantes más para sacar. Gobernador, tenemos que ir al teatro. Podría no tratarse de una trampa, aunque, claro, también podría ser que algún día yo llegue a ser rey. Es que el presidente vaya al teatro. Vale. Teatro visitado. Vamos a ver si puedo ir al teatro. ¿Cómo puedo visitar? ¿Va solo para allá? A ver, voy a ponerlo en tiempo lento, normal. Yo no soy este. Este es James Davis, este no sé quién es. ¿Dónde está el presidente? Es que mala época, comercio. Edictos. No sé dónde está en dónde estoy yo. Bueno, tenemos que ver cómo se va a este sitio. Ve ese. Aquí viene todo Dios, pero no viene el presidente. El teatro es esto. A ver, montaje clásico. A ver, ¿dónde está el para visitarlo? Es que no sé dónde es como se puede visitar. Investigación, asalto, comercio, edificios, edictos, en el palacio. Tenías señalado el periódico, no el teatro. Sí, sí, ahora me lo he dado en el palacio, a ver. El palacio no dice, Tendré que descubrir, a ver, dónde está el botón de presidente. que debería de estar por algún lado. Bueno, soy Sofía Or... Son las épocas porque, a ver, creo que a lo mejor si hoy aquí... me recordarán para siempre y más allá. ¿Dónde está el presidente? No lo veo. Bueno, la cuestión es que visitar edificios va a ser aquí, y voy a poner aquí. Para que veáis que al final yo algunas veces también hago las cosas solo, ¿eh? Para que veáis, ¿eh? Algunas veces yo también resuelvo las cosas. Seguí. ¿Dónde está el presidente? Yo no lo veo. Míralo, míralo. Oye, yo no le había puesto el pelo a los afros. ¿Quién se lo ha modificado? ¿Quién se lo ha modificado? Porque yo le había puesto ahí en... el pelo a los afros. Me he mandado al periódico, no me jodas. A ver. Voy a poner después visitar luego al otro lado. Bueno, pues así visitar también el periódico. Lo he hecho caso hecho. Yo voy donde quiero. Ya está, ya está. Ya está. Todo arreglado. Voy a darle rápido. Periódico la independencia. Haz que todos los periódicos usen modo suficiente la independencia. Voy a mirarlo. Supongo que esto será para hacerlo los rebeldes el trabajo. ¿Y esto qué es? Supongo que será la información que llega. Nuestra revolución solo es un éxito marginal. Pero, con su apoyo continuado gobernador, el pueblo logrará darle esplendor. ¿Consigo un plano? Esta vez creo que voy a conseguir planos, porque ahora mismo ya tengo el plano de la mansión. Mira, pues tenemos una mansión. Nunca me ha pasado una mansión nueva. A ver, ¿esto habrá venido ya el presidente? Todavía no. No tiene pinta, ¿no? Todavía. A ver. Voy a reescribir la historia, aunque sea... A ver si va. Va para allá. Va para allá. ¿Te gusta el juego o qué? No está mal, ¿eh? Divertido. Pero sé que esto todavía es la parte donde nos mandamos. espérate que no llegue la parte de de mandar. Pero no estamos haciendo misiones como de Mindungui. O sea, yo quiero hacer misiones de donde me dejen mandar y no, que no mande el rey. Que mande yo. Ahí va. A ver. Ahí va. Y ya me debería saltar. Vamos a ganar un montón de dinero ahora, ¿eh? Esto está dando pasta, ¿eh? Me han dado un gobernador. ¡Ay! Pobre penúltimo. Cuando iba a coger los cacahuetes, algo hizo ¡Bang! Y luego ¡Bang! Otra vez. Y nueve veces más. Ah, yo creo que esto será por la... por la... por el teatro. ¿Qué? 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 Vamos a olvidarle. Aceptar exigencia... Lo que me ha ganado me da es dejarlo por ahí. Tiene que ser cosita. Está chulo, ¿no? De verdad. Yo creo que lo 20 he tenido. Aceptar exigencia a tiempo 115 días. A ver. Completa el asalto al botín. El asalto al botín. Venga, vamos a intentarlo. Penúltimo es un héroe nacional. Respetamos a los heridos por la causa. Algunos de nosotros soñamos con recibir un disparo algún día. Yo la verdad es que no mucho. Pero bueno. Estos revolucionarios están locos. Bueno, vamos a ver el botín. Tenemos que poner el botín. A ver. Abrir plantas de asaltos. Botín. A ver. El asalto botín. 10 inmigrantes revolucionarios 2.000 conseguir. Me pregunto, Bonador, si el fin de los medios pues... Pero esto no se hace en... No sé, a lo mejor no se hace lo de los piratas. Es que, claro, lo del asalto a mí me suena hacerlo aquí, ¿no? Pero me parece ser que puede hacerlo también otro lado. A ver, voy a mirarlo, a ver. Contaminación, electricidad, amanaque, electricidad, gente, economía, política, cultura, lista de consagración, conflictos. Estas son las misiones. Asalto. Para pirata, no hay asalto en curso. Bueno, esto es un soldado, que déjeme. Tiene que estar por aquí lo del botín. No, 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 pero con qué difícil y con qué? Conseguí un plan aleatorio. A ver, el pueblo se lo ha tomado muy en serio y busca todo el rato nuevas formas de sacrificarse por la causa. Estoy imaginativo, haga usted un sacrificio también por el pueblo. Con punto con la dos y el fin de la justicia de los medios, pero la independencia de cualquier sacrificio vale la pena. La hostia es que ¿dónde está lo del botín? El Gafio. Voy a mirarlo a ver. Asalto. El Gafio. A ver si lo veo. A lo mejor no lo he visto yo y estoy muy ciego. Robo, robo, robo. Botín. Aquí está, aquí está. No lo he visto. Vale, podemos conseguir, creo que cualquier botín de estos. carbón. Podemos coger varios. Vale. Voy a coger varios, de hecho. Y que me aseguro ya pasó, pues oye, voy ganando dinero. ya tenemos los cuantos hoy. Vale, torre de guardia. Tenemos que poner tres torres de guardia. A ver, las torres de guardia ¿dónde están? podemos cerrar el sistema militar, ¿no? Torre de guardia. Vale. ¿Quieres cuando te bloquear el plano? Por mil pavos, sí. Y tenemos ahora para ser fuerte también. Vale, voy a poner aquí, a ver dónde podemos ponerlo. Aquí no me deja, ¿por qué? Voy a ponerlo en la zona donde pueda vigilar. Creo que le voy a poner aquí uno. Ahí no me piden nada que tenga que estar en un camino ni nada. Voy a poner otro aquí, en este lado. Aquí otro. A ver, voy a poner otro por aquí mismo. Ahí. Vamos a cortar ya, Esta isla sí que no estoy vaciando mucho. Muy grande la isla, ¿eh? Aquí podemos dedicarnos mucho a la madera. Bastante grande. Cargueros se han conseguido 18.000 pavos. Madre mía, ahí sí que hemos quebrar dinero. Y vamos a cortar ya, prácticamente. Este hemos hecho también de farming. Vamos, la verdad, es que una tarde quizás estaba bastante grande. Ya sabéis que esta noche no hay directo, esta noche tengo otros planes y así que esta noche no hay directo. Así que lo que estamos haciendo ahora también es por esta noche. Ruta comercial de la corona. Completo cualquier ruta de explotación de la corona. A ver, vamos a exportar. Vamos a buscar la ruta de exportación. A ver, más o menos esto ya lo tengo un poco dominado, ¿eh? Lo bueno es que a base de práctica se aprende. Por eso los tutoriales no van a empanar. Voy a aprender así, hombre. Exportación. Esto es importar, creo. No, esto es exportar. Vale, pues run mismo podemos hacer run. Este creo que está mejor pagado, ¿no? 20% de la corona del estándar. No hay más que pensárselo. Si me has contrato. No. Vamos a construir. Vamos a ganar dinero, podemos ganar dinero. Y yo los que tengo activos, ¿cuáles son? Y ya tengo de run. Ya tengo de run y no me lo completa. ¿Por qué no me lo completa? ¿Por qué no me lo completa? Es que mi destino es ser feliz. Bastante el mercado local. ¡Vive! Pues la plantación obtiene 10% de eficiencia por las plantaciones cercanas con cultivos. Este que amplia el mismo todo el modo de trabajo. Estoy por poner más más cultivo, ¿eh? A ver. Construcción. Recorector. Campamento forestal. Muelle. Pescadores. Plantación. Estoy por poner más de run. Escucha bien, el misterio total. Y aprenderás, señorito. Te podemos ponerlo. Es que me gusta. Es que me gusta. La verdad. No sé si lo cancelo. Creo que me voy a cambiar el cultivo cuando quisiera. Pero bueno, ahora lo veremos, porque si lo cancelo no se si me adelanto del dinero. Vamos a ver si tenemos también de maíz. Lo que no se yo, a ver, voy a poner a tiempo adelantado, a ver si se va haciendo las exportaciones estas. Este le falta nada, pero lleva un montón de tiempo ya que no termina de hacerlo. Vale, dame un momento. Vale, ya estoy por aquí. A ver, pues creo que debería de subir esto, pero no se porque no sume. A ver, Uyua, Raiden Team. Creí que era el único. Este y la música está hasta lo mismo, bueno. Pero no decías que te gustaba, por si. Disfrutala. La próxima seguramente la quitaré, porque yo creo más incluso contenido de terceros. Pero no sé qué pasa aquí. Me parece que está creciendo. Esto es caña de azúcar, ¿no? Sigue siendo caña de azúcar. Aquí puedo cambiar el recurso cuando quiera. O sea, cuando quiera ya puedo poner aquí marrón. A ver, aquí puedo cambiar el recurso. Puedo poner... Eh... Puedo poner azúcar, ¿no? Este sería para el ron. Y lo voy a hacer otra vez. Otra vez esta de ron. Porque esta parece que no la... A ver, puedo subir el presupuesto. No puedo subir el presupuesto, que supongo que le hará construir más ron. No puedo subir el presupuesto. Bueno, ya puedo subir el presupuesto. Bueno, ya estoy completado. Ya estoy completado. Supongo que es el del ron. Vale. No puedo subir el presupuesto. la próxima quitaré la música por ejemplo ese un rato tiene gracia la verdad pero luego pero ya está alternado un poco la música con la que venía el azúcar es lo que más se paga no el cacao a casa se paga más lo correcto que es lo que sea que diga la corona quiere leche en el té 55.000 llevamos dinero no voy a coger de 2000 se gana mucho más nuestra revolución sólo es un éxito más los inmigrantes y la torre de guardia que se tiene que estar terminando porque mira que está haciéndose los horarios no pueden llegar a esta zona por eso no se completaba y cómo puedo poner yo una cartera de pase de al lado a lao conexión por túnel central nuclear estación de metro embarcadero porque la carretera no deja a ver por aquí a ver que está por aquí no pasa, no puede pasar entonces lo que voy a hacer es quitarlo directamente y vencerlo a otro lado pues supongo luego más adelante si podré unirlo, por lo tanto esta parte la tenemos inútil tendría que hacer un puerto tendría que hacer porque no puedo hacer puente pues lo que sí creo es una que no me deja hacer puente todavía a ver, torre de guardia, ruta comercial a ver, un momento esto, a ver primero hay que hacer la torre de guardia torre de guardia vamos a ver, donde estaba la torre de guardia vamos a poner a un sitio de sí que pueda hacerse aquí aquí vigilando el puerto bueno, el puerto este era muelle de pescadores me pregunto, gobernador si el fin justifica los medios ¿otra capilla? por la independencia cualquier sacrificio vale la pena bueno, vamos a hacerlo otra vez a capilla tenemos que hacer capilla ya estamos haciendo capilla a ver si tenemos un espacio libre tenemos uno disponible y podemos poner azúcar. Algunos me paguen muy bien, a ver si alguno me paguen bien. Este pescado va a ser pescado. Si, tengo pescado. Tengo pescado de pescador, así que tengo que tener pescado. Creo que para que vaya para adelante tengo que poner el oro otra vez, luego la mina. Tengo que poner el protocolo normal, protocolo de beneficia. Se ha cumplido algo, pero me han conseguido un montón de dinero y no sé por qué. Vale. Estamos preparados para la invasión. Ha hecho lo correcto, que es lo que sé. Caray, gobernador, está usted hoy deslumbrante. Lo siento, me he perdido bastante sangre por los disparos y se me va la cabeza. A ver, eh... Con el ruido le beneficia. Bueno, vamos a ganar un montón de dinero, eh. La capilla está haciendo felicidad alimentaria. Va muy bien también, se lo está completando solo. Clácticamente. Y creo que para completarla lo suyo sería construir un extra de alimentos, ¿no? Tienda de comestibles. Pero yo creo que estaría bien. Ya creo que la tienda de comestibles. A ver, voy a poner la tienda de comestibles. . Perdóneme, mi fiel colega Pero necesito Un pequeñísimo favor Tengo que destruir una mazmorra Después miramos eso Bueno, yo creo que lo vamos a dejar ya luego Hasta luego, Asun Madre mía, lo que estamos cobrando aquí Eso no va a dar más tan mal al final Con una vez que hemos comprendido todo esto Ya tenemos dos espacios disponibles Que mira, este de azúcar está muy bien pagado Vamos a ponerlo 12.000 Y luego tenemos bien pagado también El del oro Y el del ron El del ron tenemos porque tenemos dos cultivos O sea, el ron tiene que ir a punta para Vamos a firmar también el del ron Pero vamos a confirmarlo el grande De 3.000 Que es como se gana dinero De verdad ¿Te logramos en completarlo? Pues sí Pero es como se gana dinero El kokoro este Todavía no ha terminado de hacerse Tiene una felicidad media A ver, tenemos que hacer cosas de alimentos Por aquí tiene que ver algo Y tengo que hacer unas mazmorras A ver Vamos a ir dejándolo ya, eh Pero mazmorras ¿Dónde están las mazmorras? ¿Dónde están las mazmorras? Hay que hacer algo de ley oye o algo así ¿Mansión? ¿Casa? ¿Casa de campo? ¿Mina? ¿Plantación? ¿Dónde están las mazmorras? ¿Masmorras? ¿Por qué no hay finanzas? ¿Ves dónde puedo ponerla? Voy a ponerla en la zona lejos Porque así como Las mazmorras no suenan muy bien Así que voy a ponerla En otra isla Apartado de donde está La mayoría de gente viviendo Ahí pues está Si la felicidad alimentaria Tiene que subir Pero No sé si tendré que hacer cultivo O ¿Qué tendré que hacer? Porque ya no sube más Tiene que mirar A ver Me he hablado esta Pero no la he cortado Aceptar Producir maíz Estas misiones vienen bien Porque se completan solas A ver Y Vamos a ver Y esta Construye mazmorras Esta ya la tengo Que voy a hacerse pronto Y esto Te da felicidad alimentaria Bueno Esas son las misiones Que hay de momento Ha hecho lo correcto Que es lo que sea Que diga la corona ¿Quiere leche en el té? Esto está haciéndose Y esto que no sube No sé por qué No sube Tendré que hacer Seguramente Algo de alimento A ver Vamos a buscarlo Mina de rancho Puedo hacer rancho A ver Es un rancho aquí ¿Qué más puedo hacer? ¿Qué relacionado con los alimentos? Plantación Muelle de pescador Campo coletor Muelle de coletor Recoletor de coco La piscifactoria está bien Pero si necesito Se puede construir En garra fría Y multicultura Estaría de ron y serradía Esto también podemos hacerlo A ver dónde podemos hacerlo Y aquí creo que llega A la carretera Así que Vamos a levantar el tiempo Y ya lo vamos a dejar ¿Verdad que se haga eso? ¿Verdad estar en el lado? Pues bueno Aquí hemos aprendido ya Pues creo que vamos a jugar Vamos y nos vamos Vámonos vamos Mira esto Nuestra revolución Solo es un éxito marginal Pero con su apoyo Continúa Nos quedamos Y esto supongo Que ahora Va a ir dando Más dinero Abuso humanitario Eh Producción de pastos A ver ¿Qué más puedo dar? Voy a poner aquí Voy a poner Un poco más de presupuesto Quizás Mejora Y ahora eh Al final Tengo que ir como un Farmy Lo de la música Lo de la música Del cachoteo Ha subido Ha subido algo El tema del alimento Supongo que ahora Se está subiendo más Más gobernador Siempre más Hágase cargo La corona lo exige De la corona Aceptar Y Yo duro más Gobernador El pueblo quiere pedirle Y producir maíz El maíz me viene muy bien Porque se hace solo Unos cuantos días De ausencia Dime niña ¿Quién haré yo sin ti? Unos cuantos días De comercio ¿Quién haré yo sin ti? Lo tengo todo lleno Así que hasta que no se haga Si veo que tal Como esto Tarde mucho en completarse Que le queda Todavía un montón Lo voy a cancelar Ya está Y es que a esto también Le queda otro montón Y esto también Le quedan todo un montón El azúcar Supongo Como todavía tendré Este por encima Si es que ahora subirán De golpe Supongo ¡Viva la revolución! Juntos gobernador El pueblo Usted y yo Cambiaremos las tornas Que he hecho la circunstancia revolucionaria Además Le quedo 10 inmigrantes revolucionarios Y este ha subido otro poco Esto no se ha completado La carretera A ver la carretera Ahí Vale, ahora sí Ahora sí lo tenemos Bueno, vamos Vamos a ir para adelante esto A ver qué más podemos construir Puerto de mercancía Esto no tenemos ninguno Escaparemos por el cielo Sí No, puerto de mercancía Si lo tenemos Tenemos un montón Y puerto de mercancía Mina Rancho Culticultura Estiria de ron Barraca La mansión Circo taberna Ópera Teatro A ver qué más hay Biblioteca Tienda comestible Fuerte Nos borra Una plaza Una plaza también podría poner Voy a poner la plaza Por aquí Un parque o algo Tampoco es muy caro esto A ver dónde puedo ponerlo Aquí se me está apuntando un poco las cosas Aquí se me está apuntando un poco las cosas Ahí lo pongo Estamos cobrando un montón de dinero Lo que pasa es que Bueno, toda la vez Yo jugué un poco Al tiempo No sé si me acuerdo Gobernador El pueblo quiere pedirle algo Pero por razones de seguridad Es secreto Tengo una plantación de maíz Así está de exigencia Bueno, esto es Esto se cumple solo Es que este dinero es regalado Pues enseguida ya lo tenemos Miren, fíjate cómo sube El problema es que Tenemos que hacer más Pues yo creo que esto no va a subir más Tenemos que hacer más plantaciones Por aquí Donde podamos A ver, vamos Tema de plantaciones Industria Plantaciones No es una buena Que sea verde ahí De puta madre A ver Donde tenemos Aquí mismo podría ser Y lo vamos a hacer A ver De plátano Plátano A ver Esto de plátano No tenemos nada de plátano Podría estar bien Para poder empezar A exportar plátano A ver Vamos a ponerla por aquí Y ahora unimos la carretera Lo malo es que esta parte La hemos dejado un poco Un poco Un poco Un poco Podría haber cogido plano La verdad No sé si me daba noción de plano Porque el día Ahora el problema Es que no podemos Hacer carretera Así que bueno Podría hacer otro puerto Y ya está A lo mejor puedo hacer carretera Así por aquí Podría hacer carretera Seguramente A ver Supongo que se ha quedado en plátano ¿No? Permitir consumo local Y ya tenemos plátano Por aquí Es de decir Que es un placer Seguir trabajando Ahí está El plátano Y tenemos que unir Esto a la carretera Porque no la hemos llegado a unir Esto a la carretera Y ya tenemos que unir Esto a la carretera Que es unir Hemos quitado Las casas de la pobre gente Pero es que Necesitamos hacerlo Los plátanos Y tenemos que ver El tema de la exposición Entonces a ver Ya tenemos sitio Si Tenemos uno en sitio disponible A ver Que van a pagar bien El ron Las tablas de algodón Maíz Cuero Carbón Café Azúcar Maíz El maíz Tenemos ya Uno Ahí no tenemos O sea que Maíz Podría ir bien Y plátanos Es que no veo Ahora mismo Ninguno Así que De momento Plátano No hay Pues vamos a Coger De maíz Vamos a coger De grande Porque de hecho El maíz Está saliendo Un montón Esto como De momento También no vamos A exportarlo Lo que voy a poner Es que Todo el consumo Se puede poner para que Otro consumo Sea No sé si es así Todo el consumo Se puede poner Para 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 Propios Bueno Mientras La posa Haciendo la ciudad En el trópico Yo aquí En la Europa Haciendo una base Yo también Voy a dejar Ya Yo también Voy a dejar Ya Porque Me voy a comer A los trabajadores Me pregunto Gobernador Si el fin Justifica los medios Es agradable Tener opciones ¿Verdad? Opciones Como sea La cartiduría La tenemos Así que Debería En el momento A no ser Que nos diga Que tenemos que hacer Otra Creo que nos dice Que tenemos que hacer Otra Porque En teoría Ya la tengo Era esto ¿No? Si La tengo ahí Pues tendría que hacer otra Vamos a hacer otra Entonces Eh Castiduría Vamos a ver Muchas gracias Piedras Aunque bueno Nosotros ya estamos terminando Muchas gracias por ese follow En mayúsculas Cojones ya Es que es mayúsculas Por las mayúsculas Ah bueno Pues estamos todos Hola Pelite ¿Cómo estamos? Bueno pues yo creo que ya Viva la revolución Bueno Nos paga Mira vamos a conseguir El plano De lo que nos dan Vale 114 mil Madre mía Eh Y hemos pensado Que nos ha costado Trabajo Eh Se va subiendo También lo de alimento Bueno Ha bajado un poquillo Ahora Ha hecho lo correcto Que es lo que sea Que diga la corona ¿Quierele? Lo aceptamos Hemos conseguido Todas las misiones Menos esta Que todavía no se completa A ver Escala pirata No hay asaltos en curso Podemos poner asaltos Mientras que se vayan haciendo Para que A ver Todo santa sofia De caza del tesoro Podemos poner algo El botín de plátanos Eh Robo de puertas De Badenburgo Podín de carbón Café Maíz Oro Vamos a poner esto También Y bueno Esto que se vaya haciendo Y creo que lo vamos a dejar Ya ¿Eh? Porque es que Al final Nos liamos Nos liamos Y al final No termino Está bien Está bastante bien Me gusta el juego Bastante Así Para la próxima Supongo que ya Esto lo que haré No sé si esto Seguirá avanzando Porque en teoría Hemos cogido La primera De las misiones Y no sé Si esto Lo habrá que coger La siguiente No sé Me informaré Por el tema Fijaros Todos los cultivos Y Ya está Y ya está Esto lo vamos a dejar Ya por aquí Los recursos Los hemos terminado Están todos llenos Este el Kokoro Este no se completa Seguramente lo cancelaré Eh Erron Azúcar Tampoco está subiendo No sé por qué Y este tampoco Supongo que Porque necesitará Llenarse o algo así La corrupción Está tan extendida Gobernador Que tenemos Más gobernador Siempre más Y más que el dinero Lo que me jode Es tener el espacio lleno Justa comestarte La corona A lo mejor Necesito Que no funcione La fábrica De rondas De un tiempo Porque A lo mejor Por eso No he expuesto Azúcar No he expuesto No he expuesto A lo mejor ¿Puedo parar la fábrica? Nuestra revolución Solo es un éxito marginal O sin plano Hemos conseguido El plano de circo Recibido Creo que el circo ya lo tenía No sé si me pueden tocar Repetidos Pero yo creo que el circo ya lo tenía ¡Puedo cancelar esto, el que ya no construya más! ¡Esto es marrón! ¡Esto es marrón! ¡No lo cultivo! ¡Centra difícil cambiar recursos! ¡Es que la cuestión que nos interesaría es que no llevaran aquí azúcar para que importen el azúcar! ¡Esto es marrón! ¡Puedo dejarlo por aquí! ¡Muchas gracias a todos! ¡Nos vemos mañana después de comer! ¡Suscríbete al canal! ¡Cantar! ¡Cantar! ¡Muchas gracias a todos! Hemos estado bastante bien, creo yo. Hemos ganado bastante dinero. Y yo creo que el rey este tiene que tener por nosotros. Porque le podemos quitar ahí el... Amén, el Ceres. El trono. Hacen una de las repúblicas. Bueno, chicos, por lo dicho. Muchísimas gracias a todos. Un placer y que nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Un abrazo. Que paséis buen fin de... Bueno, fin de... Todavía queda para el fin de... Pero para mí estamos ya casi, estamos ya casi a viernes. Y nada, hasta la próxima. Chao. Un abrazo.